Si te gusta el arte digital y quieres potenciar tu marca o negocio, esta herramienta que te voy a presentar el día de hoy te va a ser de mucha utilidad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Al día de hoy es 100% gratuita. Probablemente hayas escuchado Meet Journey, una poderosa herramienta de creación de imagen a través de inteligencia artificial. Sin embargo, esta herramienta últimamente ya no tiene versión gratuita. La versión que tiene es de pago y para muchas personas es un poco onerosa, dependiendo del caso de uso. Acabo de descubrir una herramienta que sin duda ha venido a darnos una alternativa adicional y hace algo que no hace Meet Journey. Esta herramienta se llama Ideogram y a la fecha de grabación de este video es totalmente gratis. Y esta herramienta no solamente nos permite generar imágenes, sino nos permite también crear texto. Uno de los principales problemas que ha tenido Meet Journey y muchas de estos generadores de imágenes. Para poder ingresar a ella te voy a dejar el link en la descripción de este video. Nada más le das clic y te vas a ir a esta página. Esta sería la página principal. Como logras observar, es una página muy sencilla y para loggearte, lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta a través de el login o bien, sincronizarlo a través de una cuenta Google. Una vez que hagas eso, vas a llegar al menú principal, que el menú principal sería esta. Es una herramienta muy sencilla. Aquí lo que tenemos es para ponerle el prompt acá. Aquí podemos ver la cuenta nuestra, el home y aquí podemos ver todas las diferentes creaciones. Ahora, algo muy importante es que esta herramienta ya la he probado en español y funciona. Sin embargo, para que nos dé mejores resultados, es importante poner el prompt en inglés. Si no sabes hablar inglés, muy sencillo, nos vamos a ir a Google y vamos a ponerle traducir a español. Y nos va a aparecer acá el Google Translate. Aquí lo que hacemos es que vamos a poner lo que queremos que diga, un gato sonriendo con anteojos de playa o un texto que diga soy el jefe. Aquí nos da el prompt, nada más lo copiamos y nos vamos nuevamente a la herramienta y le vamos a dar un clic acá. Y ahora sí, aquí tenemos dos opciones. Podemos escoger el tipo de imagen que sería, en este caso, uno por uno. Aquí tenemos la opción de retrato, la opción vertical. En este caso la voy a dejar acá. Y adicionalmente aquí me dice todos los estilos del prompt. Yo puedo escoger, por ejemplo, cualquiera de estos, si yo quiero, dependiendo de las necesidades. O bien, yo lo que puedo llegar es, ¿verdad? Llegar acá y puedo cerrarlos todos. Y lo que hacemos es, simple y sencillamente, que me escoja ahí a la suerte. Voy a decirle que me escoja la fuerte y le voy a decir, genéreme la imagen. Y aquí nos va a dar cuatro opciones. Ahí podemos ver ya las opciones. Nos generó cuatro opciones interesantísimas. Aquí vemos la primera, que este parece un gato chino, porque no tiene los anteojos puestos en los ojos, sino en la cabeza. Pero mira qué interesante. Este es como un gato como tipo Gucci, como Prada, muy elegante, ¿no? Pero mira el texto. Aquí el texto, sí ya lo podemos observar, que el texto dice, yo soy el jefe en inglés. Y resulta bastante claro. Entonces, acá lo que podemos hacer es, simple y sencillamente, es escoger cuál de estas opciones nos llama la atención. En este caso voy a escoger este. ¿Ok? Y aquí lo que podemos hacer es descargar la imagen. Y para descargarlo, nada más le vamos a dar un clic aquí y automáticamente nos lo va a descargar. Y así de sencillo puedes crear imágenes como esta. Pero, ¿para qué me sirven estas imágenes? Puedes utilizar estas imágenes para potenciar tu marca o negocio a través de material que puedas crear específicamente para ello. O bien, inclusive, puedes montarte un negocio con esto. Digamos que puede ser el negocio de vender camisetas. Podemos generar camisetas con diseños bastantes originales. Y podemos mandarlas a producir y venderlas. Hay un negocio hoy en día que está funcionando bastante bien, que se llama Print On Demand. Que es, simple y sencillamente, donde yo nada más hago los diseños, los subo a una web y automáticamente los sincronizo con una empresa que me va a hacer la impresión de esto. Y las vende, inclusive, ya sea en Amazon o en alguna página de internet. Es muy sencillo de hacer. Si te gustaría que te hiciera un tutorial sobre eso, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, algo muy interesante que podemos hacer acá, es que podemos inspirarnos también con las diferentes creaciones. Aquí usted puede ver todas las creaciones que se han hecho en los últimos días, inclusive meses. Y podemos ver alguna que nos llame la atención. Aquí se puede generar con estas imágenes, como logras observar, pueden generarse logos. Vea qué logos más interesantes que se están generando. Mira este otro. Se pueden generar imágenes también de diferentes estilos, como logras observar, imágenes realistas. En fin, es un generador de imágenes muy interesante, similar a Mid Journey. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer nosotros? En este caso, podemos agarrar cualquiera de estas imágenes y buscar alguna inspiración. Por ejemplo, vamos a ver alguna que me llame la atención de todas estas, para que veas cómo es que nosotros podemos agarrar esto y poder darle la vuelta. Ok, aquí como logras observar, mira qué interesante, inclusive imágenes de marcas como Nike, ya se pueden inclusive transmitir a través de la inteligencia artificial. Mira, está aquí interesante el eslogan de Nike, inclusive el logo de Nike lo hizo bastante bien, la inteligencia artificial. Entonces, aquí podemos ver que ya está logrando resultados mucho más precisos con lo que es el texto. Y eso era algo que definitivamente nos estaba dejando mucho que desear los generadores de imágenes. Ahora, si a vos te gusta alguna de estas imágenes, lo que podemos hacer es agarrarla, por ejemplo esta. Si te llama la atención, nada más le hacemos Remix y aquí podemos cambiarle inclusive la letra. ¿Ves? Aquí podemos nada más nosotros cambiar eso donde dice Creativo y podemos decir, por ejemplo, Hope, ok, que sería Esperanza. Y le damos Enter y lo que va a hacer es, me va a generar el diseño con el mismo prompt que vimos, pero le podemos cambiar el texto. Mira qué interesante el resultado que nos va a dar. Y mira, ya aquí ya nos lanza las diferentes opciones de Hope. Aquí podemos ver esta. Si quisiéramos descargar alguna de estas, ¿ves? No siempre todas son perfectas, pero esta se lee bastante bien. Y ahí ya podemos observar y podemos inclusive ya jugar con este tipo de opciones. Aquí definitivamente las opciones que tenemos nosotros para buscar inspiración son infinitas. Ahora voy a generar otra imagen para darte también una página que se puso la cereza al pastel con lo que te voy a decir. Esta página que te voy a mostrar a continuación es una página que, la verdad, la descubrí hace poco y la veo y no deja de sorprenderme, la verdad. Y quiero compartirla contigo. Es una página que es 100% gratuita también y nos va a servir de complemento para poder generar el negocio que te había comentado que puedes crear con esta herramienta. Ahora vamos a generar otra imagen. Vamos a generar una imagen para poder hacer el ejemplo. Y para ello voy a poner un prompt desde cero. Vamos a poner ese prompt. Vamos a decir que lo queremos cuadrado y le vamos a decir generar. Y aquí podemos ver las diferentes imágenes que nos generó con el prompt que le di. Que le di un prompt que me generara un Groot, que es uno de los personajes favoritos de mi hijo. Y mi hijo se llama Tiago. Aquí como logras observar, podemos ver aquí que dice Tiago claramente. Aquí también, pero ya aquí no me dice solamente Tiago. Entonces podemos elegir cualquiera de estos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a descargar alguna de estas opciones. Entonces, para descargarlo es muy sencillo. Lo que voy a hacer es simple y sencillamente me voy a mis creaciones. Voy a buscar el que me gusta, que sería este. Y le voy a decir descargar. Ahora, ¿qué sucede con esta herramienta? No nos quita el fondo. Porque como logras observar, tiene un fondo. Y para lo que quiero enseñarte, el fondo no nos va a dar ese efecto profesional que quiero. Para poder quitarle el fondo, nos vamos a ir a una página que se llama Remove Background. Que sería esta. Que lo que nos va a permitir a nosotros es quitar el fondo de las imágenes de forma gratuita. ¿Cómo lo hacemos? Nada más lo que hacemos es que agarramos la imagen, en este caso. Y la subimos acá. Aquí la va a detectar y automáticamente nos va a quitar, en este caso, el fondo de la imagen. Le damos a descargar y listo. Ya tenemos descargada la imagen. Ahora, vamos a irnos a la página que te comenté, que se llama monkey.ai. ¿Y qué es esta página, Oscar? Esta página es simple y sencillamente una página para generar mockups. ¿Y qué son mockups? Mockups son todos aquellos artículos que nosotros podemos personalizar con nuestra marca, que se ven muy reales y con solo un clic podemos hacerlo. No tenemos que tener ninguna experiencia en diseño gráfico, ni tenemos que ser expertos en manejo de programas engorrosos. Es muy sencillo de utilizar. Para poder ingresar a la herramienta, igual, todos los links de lo que estamos hablando, te los dejo en la descripción de este video. Y una vez que estás en la página principal, que sería esta, no tienes que loggearte ni siquiera en la página. Aquí lo que vamos a hacer es simple y sencillamente subir la imagen. Vamos a agarrar la imagen que acabamos de descargar y la vamos a subir por acá. ¿Ok? Que sería esta. La subimos. Y mira, automáticamente nos va a poner la imagen en las diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos camisas. Mira, podemos hacer camisas, como logras observar. Podemos tener inclusive camisetas. Mira, para mujer. Aquí tenemos diferentes modelos. Podemos hacer sweaters también. Mira, qué interesantes sweaters. Y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, bolsas. Podemos ver gorras inclusive. Y mira, todo personalizado. Ahora, si me gusta alguna de estas opciones, por ejemplo, alguna de estas gorras. Por ejemplo, esta. Ya nada más le doy un clic. Y aquí ya me aparece la imagen donde yo puedo personalizarla un poquito más. Puedo ampliarla. Puedo hacerla más grande. Más pequeño. ¿Verdad? Inclusive puedo cambiar el color a la gorra. Si quisiéramos una gorra amarilla. Mira qué interesante. ¿Verdad? Podemos ir inclusive acá. Podemos personalizar el color. Podemos ponerle un color alfanumérico. O bien, a como nosotros consideremos los colores de nuestra marca. En fin. Aquí podemos observar las diferentes opciones. Y mira, una vez que hacemos eso. Aquí también nos aparecen las diferentes variantes que podemos observar de la gorra. Y si queremos descargarla. Nada más nos vamos acá. Le damos descargar Mockup. Y nos va a descargar el Mockup. Y una vez que nos descarga. Le damos clic. Y mira. La imagen automáticamente nos la va a abrir. Sin ninguna marca de agua. Imagínate todo lo que puedes lograr con esto. Ah, interesante, ¿no? Bueno, como sabes, siempre tratamos de traerte lo mejor para que puedas sacarle el mayor provecho. Y por supuesto, potenciar tu marca o negocio. O por qué no, empezar a emprender. Nunca es tarde para hacerlo. Espero que te haya sido de utilidad. Si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido. No sin antes enviarte un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. No sin antes enviarte un fuerte abrazo.